¿Cómo? No, 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 yo no puedo volver, tío, porque tengo que dejar el tigro. Y ahora mismo se va a ofender lo que prácticamente tienen todo hecho. Todo seguramente por punto. Tienen la zona ya segura a 20 puntos. Y bajando a 15, y os preparando 8 por ahí, que vais a subir en cualquier momento. Ya no, por eso han detenido, pero bueno. Y los verdes vuelven a remontar este cantito. 4, 3, 2, 1, y se acabó. Así le gusta, que ya no sea el que lo tenga que pedir. Y los peguinos. Vamos a ir, equipo verde contra el más azul volado. Vamos a pasar a 8 más. Vale. 8 más por aquí, y los hasta el final. Ah, bueno, quiere tenerlo si quiere, vamos. Ahora es que ahora sí que ha sido volado. A ver, a ver, ese público, vamos a ver. ¿Quién quiere pintadora que levante la mano? ¿Quién quiere pez dorado? ¿Y quién quiere torre? Manda que os habéis mojado, eh. ¿Cómo? ¿Hasta, hasta luego? Vamos allá. Vamos por ahí, torre. Ya se han elegido, torre, chiquillos. A ver, tú vas a que ajustes, ¿sí? A ver, tú vas a que ajustes, ¿sí? Acuerdo de ver a Link, como por aquí, responsable, que ha dejado a Zelda sola, pero bueno, no lo creo, ¿no? Sí, amigo. ¿Ha hablado? ¿No lo puede creer? ¿Que está mudo? ¿Pero Link está mudo? No. Perdón. Ah, le da vergüenza, por eso no lo aventó a fuego, claro. Y tenemos ahora Torres, si no recuerdo mal.